¿Es cierto que el señor López Aliaga le propuso en algún momento ser su vicepresidente? No solamente me propuso ser su vicepresidente, lo tengo por escrito, me propuso ser el candidato a la presidencia. Yo no veo el fujimonismo para comenzar como un partido político, yo lo veo como una dinastía. No creo en ese bolsón fujimonista. Yo no veo el fujimonismo para comenzar como un partido político, yo lo veo como una dinastía, que es distinto. Y en las dinastías, como tú sabes, la reina Isabel piensa distinto que Harry. Y Harry piensa distinto que Felipe. Y todos eran distintos que Adolfo. No es un partido político, no soy una alternativa fujimonista, aunque muchos de los logros de Fujimori son nuestros. De acuerdo a lo que nos decía de este silencio y de las especulaciones en torno a su candidatura, ¿es cierto que el señor López Aliaga le propuso en algún momento ser su vicepresidente? No solamente me propuso ser su vicepresidente, lo tengo por escrito, me propuso ser el candidato a la presidencia. ¿Ser Hernando de Soto candidato a la presidencia de Renovación? Sí, sí, pero por supuesto. Y siempre ha tenido una actitud muy positiva hacia nosotros, ha hablado maravillas de mí en televisión. Pero ahora que yo entré en la contienda, está de lo más agresivo últimamente. Cosa que no es de sorprender, es un emprendedor, es una persona que lucha y le encanta meterle juicios a todo el mundo. Entonces, es una actitud bastante lógica. Pero lo de la vicepresidencia, ¿lo descartó? ¿Se contempló en la baraja? No recuerdo que me haya propuesto la candidatura a la vicepresidencia. Lo que sí recuerdo, no me esperaba esta pregunta, es que sí me la propuso para la presidencia. Ajá. Ajá. Y le dijo no y tampoco le... No, yo al principio le agradecí, lo pensé y dije yo puedo ayudar de cualquier manera y cuando yo comencé a ver lo que él tenía como plan, yo me dije ups, yo puedo hacer... Pero en ese momento todavía no estaba decidida su participación en la baraja. No, no estaba decidida porque no hubiese sido desleal decir propónme, propónme, pónmelo por escrito y de ahí de repente sorprenderlo. Pero no, en ese momento no estaba claro, pero mientras más hablaba Rafael López Aliaga, más me daba cuenta que yo podía formar una alternativa más interesante. Y ser empresario, ser artista, ser periodista, es competir con otros. Por ejemplo, en ese mismo momento que tú y yo estamos conversando, hay otros programas en paralelo. Eso hace que este programa sea más interesante. Entonces, yo lo que dije, esto es deportivo. Ha hecho una propuesta. Bueno, este programa suele ser más interesante con Hernando de Soto o sin Hernando de Soto. Pero yo creo que tienes un magnífico programa y eres súper competitiva, Mámila, y definitivamente mucho más guapa que tus contendores. Entonces, a lo que yo voy es que en ese momento a mí me pareció, oye, ¿quieres entrar al mercado? Yo creo, yo soy... ¿Se puede decir que quizá esa invitación de alguna manera fue dejando una semilla que creció hasta que cocinara y lo pensara bien? ¿Sirvió para repensar la decisión de no participar activamente en política? No, sirvió para hacer la cosa siguiente, para darme cuenta que frente a lo que yo considero son mis responsabilidades en la vida, ¿no? Siempre tenía una idea que viene la familia de servicio público, mis antepasados, desde abuelos hasta tíos y bisabuelos en Arequipa, era formar escuelas de primaria. Estaban muy dedicados a ayudar a niños, ayudar a los pobres. Entonces, cuando morían, decían, muero en la última miseria, porque la idea era no tener plata en el bolsillo, ni en el bolsillo del último terno colgado, porque eran muy católicos. Entonces, la idea era los votos también de pobreza. Entonces, cuando eso ocurre, unas razones por las cuales yo vine a vivir en Perú, a pesar de que he crecido en el exterior, es decir, yo soy una persona que no le nace la patria por adentro. A mí, el Perú me enamoró, yo me sedujo. Entonces, era de poder ser una cosa que no podía ser en el exterior, ya que no había optado por un pasaporte externo, es ser peruano, y ser peruano ciudadano y hacer algo para el Perú. Entonces, en ese sentido, escuchándolo a Rafael, comencé a ver qué tipo de equipo tienes, a ver, Rafael, qué propones para el país, ajá, interesante. Y después dije, oye, lo que puede ofrecer Rafael está acá, y lo que vamos a ofrecer está acá. El Perú merece algo mejor. A propósito de las personalidades que han mencionado, hay quienes dicen, bueno, tanto Rafael López Aliada como Hernando de Soto son, de alguna manera, un fujimorismo sin fujimori. Está el señor Tudela, está el señor Miyashiro, que fueron, en otro tiempo, cuadros fujimoristas. Claro. El problema en eso, con esa afirmación que tú citas a otros, es que el fujimorismo es una cosa que yo tengo mucha dificultad en definir, a pesar de que conozco a Alberto Fujimori muy bien. Yo no asocio el fujimorismo con una ideología o una conducta en particular. Yo conozco a un Alberto Fujimori, izquierdista, que gana las elecciones en 1990, uno que tiene miembros del MRTA en su grupo legislativo, uno que no quería el shock económico, y yo lo he visto decir que no lo iba a hacer, y yo he estado presente porque me había ofrecido ser primer ministro, y he tenido que combatirlo por hacer el shock, y cuando ya está convencido, había un segundo Alberto Fujimori. Y ese segundo Alberto Fujimori después es sucedido por un tercer Alberto Fujimori golpista, que yo condené, y yo he tratado de sacarnos de esa, y lo hice creo que con éxito en las Bahamas, tratar de salir de ahí, y luego hay el Alberto Fujimori asociado con gángsters. Él yo creo que es una persona correcta, por lo menos eso es como yo lo recuerdo, pero ¿qué estaba haciendo con Vladimiro Montesinos? ¿Qué estaba haciendo con estas personas tan tortillas? Ha tenido que saber, pienso yo, y ha sido demasiado tolerante, después he conocido, bueno no directamente, pero lo he observado, porque no lo había visto en más de 27, 28 años, el Alberto Fujimori que en algo se sentía japonés, y por eso no tuvo problema de ir a la... Sin embargo, después de esos tantos, Alberto Fujimori sí colaboró con el proyecto de Keiko Fujimori, ¿no? Ahí es el problema, no colaboré con el proyecto Keiko Fujimori, porque no tenía un proyecto, ella colaboró con mi proyecto, esa fue lo que hicimos, una anuncia, dos páginas de todos los periódicos, diciendo, de Soto tiene una manera de resolver una enorme contradicción social en el país, que es los sectores C, D y E, que no tienen derechos legales, que están en condición de informalidad, cómo los integramos en Economía y Mercado, es el mismo programa, y los programas que ella apoyaba, COFOPRI, los registros, la Defensoría del Pueblo, fueron todos diseñados por mí, cosa que la única corrección que te pido es, ella colaborar con nuestros proyectos, a cambio de lo cual, yo la apoyaba porque estaba tomando la decisión correcta. Pero la candidata era ella, digamos. La candidata era ella, y yo no tenía ninguna intención de ser presidente, al contrario, me encantaba que otra persona tome esa tremenda responsabilidad, que no es de inventar cuando uno es jefe de orquesta o jefe de gobierno, es más bien tomar la responsabilidad, decidir, ¿no? Si tú ves esos programas ahora que existen en televisión, en Netflix, hay muchos programas políticos, y todos los programas políticos es un jefe Estado diciendo qué decisión tomo. Y esas decisiones tienen consecuencias enormes. Entonces, yo no le pedía a Keiko, ni como le he pedido jamás a Alberto Fujimori, ni a Alan García, ni a los veintitantos jefes de Estado, con los cuales yo he hecho proyectos, de que se imaginen los proyectos. Yo lo que les he pedido es, me respaldan y toman la decisión pertinente, y si no la toman, entonces no tenemos contrato. Entonces, aquí lo que tenemos es, en el caso de Keiko, para mí hubo, por supuesto, una decepción, a pesar de que yo le aprecio mucho, porque cuando ya ganó el legislativo, que no es poca cosa, es legislar, tomar decisiones, ya no volvía a tener noticias suyas y todas las promesas de formalización se las llevó el viento. Claro, pero el bolsón electoral es el bolsón electoral fujimorista, ¿no? Es el bolsón que le permite todavía a Keiko Fujimori continuar, a pesar del desgaste que ha tenido, ¿no? Y quizá por ello es que ella está recurriendo a esta estrategia de aparecer, por ejemplo, recientemente en una fotografía sobre un tractor, ¿no? Es muy directa la alusión a la imagen de su padre, ¿no? Y el eslogan del volver a empezar. Entonces, que Hernando Soto reclute a cuadros que en su momento estuvieron muy asociados con esa imagen, es pelear ese bolsón electoral. Bueno, comenzamos lo primero. La primera cosa es que no es que yo he jalao personas que con el presidente Fujimori respondían en ideología particular, sino a personas destacadas, porque Alberto Fujimori sabía reclutar mucho mejor que su hija, y entonces reclutó a Pancho Tudela, que cerró la frontera con Ecuador y tenía un plan para acabar con todos los problemas que todavía eran remanentes de los viejos conflictos con Chile. Cuando se trató del general Miyashiro, que había sido parte de la formación del GEIN, el GEIN con el cual se derrotó y capturó al Sendero Luminoso en Lima, al final eso fue diseñado en tiempos de Alan García. Entonces yo en ese momento estaba hablando con dos personas completamente distintas, y el general Williams no tiene ningún color político. En otras palabras, eso de hablar, primera cosa, de la asociación con Fujimori, Fujimori había esperado una cantidad de excelentes personas, y yo voy, por supuesto, a recurrir a ellos, entre otras cosas, porque demostraron sus éxitos. Ahora, lo del bolsón no es parte de una estrategia. La prueba de ello, si tú quieres, es que cuando tú tienes y ves cualquiera de mis libros, que como tú sabes son súper vendidos en el exterior, y aquí también, a ellos están dedicados a mis amigos los empresarios, que tienen la visión, que tienen la capacidad de crear riqueza, y amigos de izquierda que quieren justicia. Yo no creo en ese bolsón Fujimorista. Yo no veo el Fujimorismo para comenzar como un partido político, yo veo como una dinastía, que es distinto, y en las dinastías, como tú sabes, la reina Isabel piensa distinto que Harry, y Harry piensa distinto que Felipe, y todos eran distintos que Adolfo. No es un partido político, no soy una alternativa fujimorista, aunque muchos de los logros de Fujimori son nuestros. De acuerdo. Vamos a ir a una pausa. Muy bien, continuamos con el candidato Hernando de Soto, el candidato de Avanza País. Estamos hablando del programa de gobierno, y también, por supuesto, de coyuntura. Vizcarra se ha robado las vacunas, dijo Hernando de Soto recientemente. Me imagino condenando esto que se ha denominado el VacunaGate. No sé si dije eso, posiblemente lo dije, tú sabes, en el calor. Lo que creo es que ha hecho, ha abusado del monopolio estatal. Si el Estado ha decidido que va a tomar el monopolio de las vacunas, quiere decir que puede decidir entre la vida y la muerte. Está bien, hay que ver si los viejitos, los maduritos, como soy yo, entran antes, las señoras antes de los totos, los niños, todo eso está bien. Pero si uno tiene el monopolio y decide que lo que va a hacer con ese monopolio, más bien favorecer a su partidocracia, es decir, su entorno político y familiar, eso en derecho internacional, en jurisprudencia, tiene un nombre y es homicidio. Porque cuando un capitán, porque yo he estado consultando con jueces de la Corte Suprema de distintos países, los conozco, pues es la naturaleza de mi trabajo, dice, mira, hay un jefe de Estado que está intentado sobre un monopolio. Yo no deje que nadie, ni siquiera debajo de él, hayan distintos ministerios que están en la compra, solamente uno. Entonces, tiene un monopolio cerrado. Y con ese monopolio ya no es una cuestión de que, oye, voy a dejar que tal persona construya una refinería, o se compre un satélite, o se haga una carretera. Si no, yo tengo el derecho de decidir quién vive y quién muera, y voy a decir que los míos viven. Eso, según Derecho Internacional, es a homicidio. Aún cuando Vizcarra, digamos, no tenía la administración directa, la tutela de la administración directa de ese lote de vacunas, y más bien se habla de una responsabilidad compartida entre el MinSA y la Universidad Cayetano Heredia. Puede ser, pero el hecho es que él fue presidente, se vacunó, es un hombre inteligente, astuto, eso no les ha escapado. Mira, en momentos de angustia, los dos ejemplos que me han dado las personas que estoy reuniendo en Europa y los Estados Unidos para situar el Perú, ¿no? Ya me he sometido en política y yo tengo que saber qué pasó y cómo se ve esto internacionalmente, y cómo se va a ver dentro de seis meses, si es que yo soy presidente, tengo que poder explicar que los peruanos podemos hacer justicia y sabemos qué es lo que pasó. Entonces, les he preguntado qué dice la jurisprudencia. Y lo más cercano que han encontrado es la historia naval. Cuando aún se ha hundido un buque y no hay suficientes salvavidas, ¿no es cierto? Si lo que hace el capitán o el jefe del buque es utilizar los botes salvavidas y él se salva primero, homicidio, homicidio no intencional, pero homicidio. Puede ser también doloso, por supuesto. ¿Eso aplicaría a Pilar Macedi también? Supongo que... Bueno, eso no sé, no conozco los detalles, pero el jefe de Estado, evidentemente, es el que decidía. Es decir, él es jefe de Estado, él es el jefe de orquesta. No puede uno sencillamente decirlo, todo responde a la ministra. La ministra también en un Estado tan vertical como es el peruano, dice lo que tiene. ¿Y cuál es el contraste? Es el Titanic, ¿no es cierto? El Titanic, ahí está el capitán del Titanic, no hay suficientes botes salvavidas, se estrella contra el iceberg, boom, cae abajo Leonardo DiCaprio y todo el mundo se hunde, se ahoga y el capitán del buque, ¿qué hace? Se baja con el barco. Por eso hacía la alusión y la extensión del comentario Pilar Macedi, porque ella utilizó, de alguna manera, esa misma metáfora, ¿no? El capitán del barco es el último, lo dijo, ¿no? Ah. Y, bueno, esa fue una declaración, digamos, lamentable, porque luego se descubre que ella tenía el chaleco salvavidas puesto. Ah, bueno, yo no he visto esos detalles, yo lo que he tratado de ver es, en el poco tiempo que tengo para ver tantas cosas, es cómo explicamos que en el caso del Perú, teniendo cuatro mil o lo que sean botes salvavidas, el presidente escoge a sí mismo, su familia, los suyos, no nos cuenta, y todo eso, cuando he preguntado a juristas, que entiendo yo, organizarse con esto, inclusive estamos hablando de tomar contacto con el juez Garzón, para ver si no hay justicia en el Perú, cómo lo hacemos desde afuera, para indicar, pues, que no somos un país de gente mediocre, que sabemos arreglar nuestros problemas, y que vamos a saber vencerlos, yo lo que tengo hasta ahora es que el modelo de jurisprudencia es que si alguien tiene el derecho a un monopolio, ¿no es cierto? como ellos lo han definido, y dice, estos viven y estos mueren, eso es el imperio romano, eso es antes de la democracia, eso es antes de Montesquieu, eso no es democrático. Acá hay algunos puntos a propósito del plan de gobierno, ya para entrar en eso, y uno de los temas más importantes es, sin duda, junto al del control de la pandemia, la recuperación económica. La recuperación económica va a ser muy, muy importante en un país, además de las características del Perú, con tanta gente que ha quedado desempleada. Hay una pregunta que tenía aquí preparada, respecto a continuar política fiscal expansiva, sin comprometer la sostenibilidad fiscal, es lo que dice el plan de gobierno, que lo tenemos impreso acá. Se ha registrado un déficit bastante alto, en recaudación tributaria del 9%, casi igual que hace 30 años, y además el endeudamiento que ha crecido. ¿Cuál es el planteamiento? Crear nuevos impuestos, y sobre ese nuevo impuesto, ¿qué opinas sobre esta propuesta de Verónica Mendoza, del impuesto a la riqueza, como una alternativa para equilibrar y recortar brechas, en un país tan desigual como Perú? Bueno, la primera cosa es que una de las cosas que había ocurrido, efectivamente, a medida que nos fuimos constituyendo como partido político, solamente en vísperas, justo antes de la inscripción del partido, es que cuando entró el programa de gobierno, lo que entró sobre todo eran aquellos que son dueños del partido, porque yo soy una especie de inquilino dentro del partido, la mayoría yo dirijo a la campaña, etc. Pero el programa de gobierno que entró fue el escrito anteriormente, y yo lo que he hecho es como, tú sabes o no sabes, se me han publicado en todos los periódicos, es un programa de cuatro puntos, y esos puntos indican la cosa siguiente, que nosotros podemos desencadenar, podemos desbloquear una cantidad de potencial que en el Perú está lista para despegar, y si logramos eso, que yo estoy convencido que lo vamos a lograr, es decir, que todos los proyectos que están en conflicto solamente en la minería, son un millón de millones de dólares. Si nosotros logramos que esos proyectos, efectivamente, sean desbloqueados, tanto formal como informal, vamos a introducir dentro de la economía, unos 137 mil millones de dólares, y por lo tanto, no se van a necesitar nuevos impuestos. Al contrario, yo quisiera ver de qué manera bajamos la carga fiscal, porque van a haber ingresos de otro tipo, y damos más bien estos ingresos directamente en los bolsillos de los ciudadanos, vía la capitalización de sus activos, e indicamos a los inversionistas exteriores que el Perú compite con ventaja, y estamos en mejor situación que nuestros competidores en el mercado internacional, cosa que no... ¿Incluyendo Bambas, por ejemplo? Pero por supuesto que sí, nosotros estamos conversando con las comunidades de Bambas, varias veces, no solamente eso, sino con las comunidades que están bloqueando Conga y los ciento setenta y tantos proyectos del Perú, además de los 500 mil mineros informales, que probablemente son los que pueden producir mayor empleo que el sector formal, porque hacer un socavón es mucho más rápido, fácil, y tiene menos costos que hacer un tajo abierto. Hablamos de cuadros, de la importancia de tener un equipo. El gasto público, el gasto público ha sido ineficiente, y se critica mucho a los cuadros, precisamente, a los cuadros que hay, o a la tramitología y que hay que seguir para poder tomar decisiones, precisamente de lo que hablábamos hace unos minutos. ¿Cómo corregir ese funcionamiento, la ineficiencia del sector público? Hay una forma, en primer lugar, que es importante, es ubicarse. Si hoy día hay problemas que tenemos de un Estado fallido, la responsabilidad no es de la administración pública, sino de los políticos que mandan. El Ejecutivo, como hemos conversado varias veces, produce el 98% de las normas, y entonces es responsable, muchísimas veces, digamos, 50 veces más que el Legislativo, por malas normas. Eso incluye el Presidente de la República. Las condiciones mediante las cuales el Jefe de Estado puede firmar y tomar decisiones sin consultar, sin recoger pareceres, sin dejar que entre también el sector privado para ver qué dice, para poder compararlo con otros programas, de la misma manera que comparamos programas de televisión, de la misma manera que comparamos un artista con el otro, un boxeador con el otro. Si eso no existe, no hay norte. Entonces, lo que nosotros vamos a transformar en lo que se refiere al Perú es la manera que los políticos toman decisiones y dejar de culpar a los empleados públicos, porque hay muy buenos y los políticos siempre dicen pues qué es el Estado. Nosotros sabemos que las decisiones pueden ser transformadas utilizando instituciones que existen en otros países y que están en nuestra Constitución, que va desde el referéndum, la consulta previa y el costo-beneficio de las normas y nunca sorprender al electorado o al público sacando una norma tras otra y ellos están en una situación expectativa y todo es un desfile sorpresa. Eso va a acabar. ¿Y no le preocupa ser una persona mucho más conocida en Lima que en provincias cuando hablamos, por ejemplo, de consulta popular, de referéndum, de descentralizar las decisiones y la corrupción en los gobiernos regionales, por ejemplo, que también es parte de todo este problema para la ejecución del gasto? No, yo creo que hay lugares en los cuales hay que descentralizar y hay lugares en los cuales hay que centralizar. Por ejemplo, el agua. Se ha descentralizado el agua, estamos llenos de camiones cisternas y cuestan seis veces más el agua que ellos dan que supondríamos poner tubería. Si hubiera un sistema formal de propiedad, uno ya tiene la base, la garantía, los credenciales para poder financiar las cañerías y ¿por qué no se hace? Todo el mundo habla de eso porque evidentemente hay algo a nivel local que no funciona. Buenas películas que habrás visto en los cuales los Estados Unidos comienzan a luchar contra el crimen, la delincuencia y la coima en los Estados Unidos y la idea entonces es uno agarra gente que se forma la FBI en Washington para ir y corregir las cosas abajo y se pelea con sheriffs corruptos, se pelea con alcaldes corruptos, en muchos casos del Perú y yo voy a recentralizar si es que soy presidente porque yo voy a hacer, mi problema no es si se descentraliza o se descentraliza, mi problema es donde está la posibilidad de hacer algo efectivo y no siempre es local, por supuesto que vamos a representar las cosas locales porque ellos tienen información pero la ejecución no es necesariamente descentralizada, yo voy a poder ver uno con el otro y como en las películas de policías modernos en los Estados Unidos los sheriffs van a competir con el poder ejecutivo van a competir de distintas maneras y además quien me está organizando el detalle de todo esto cómo va a cambiar el sistema de seguridad en el Perú cómo repotenciamos y subdividimos las tareas del Ministerio del Interior está a cargo del general Miguel Chiro ¿él sería el Ministro del Interior en un eventual gobierno? Eso es el entendimiento ¿y de salud y de economía quiénes serían? No, todavía está el gobierno en la sombra la gente no llegué a contestar eso anteriormente la idea de un 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 gabinete en la sombra es que en esta etapa lo que importa más que la gestión y la administración es los que saben comunicar entonces mi gabinete de oposición está ahí para comunicar sobre todo muchos de ellos también son excelentes ejecutivos y evidentemente en su momento se verá si son ministros o no pero lo importante también es la cosa siguiente esta realidad está cambiando día tras día entonces yo quiero asegurarme que en julio llegado el julio los que son más adecuados en ese momento y como se decida finalmente dividir o componer los ministerios no abolirlos sino como rearticularlos y ya veré en ese momento quien va en que lugar y eso es mi responsabilidad de acuerdo muy bien vamos llegando al final de la de la entrevista acá hay también una meta bastante bastante ambiciosa de subir muchísimo el porcentaje del PBI en salud pero me indican que ya el tiempo se nos agotó será para la próxima si me invitas ahí estaría por favor entonces ese gabinete en la sombra no es necesariamente el gabinete que llegaría a acompañarlo en caso ganara la presidencia es un gabinete de guerra electoral de acuerdo muchísimas gracias Hernando Soto por estar con nosotros gracias Mávila por la invitación gracias Mávila